Nos encontramos en la sede del Partido Socialista a nivel regional para la presentación oficial de mi candidatura a ser candidata de nuevo a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Con la ilusión y las ganas y la fuerza de cuando tomé posición en el 2019 ganando las elecciones, espero renovar y reforzar esa confianza. Creo que es importante destacar de dónde venimos, qué ayuntamiento me encontraba donde ni siquiera los proveedores querían trabajar para nuestro municipio porque hemos encontrado un ayuntamiento totalmente abandonado. Tenemos que seguir trabajando los nueve meses que quedan y volver a ser alcaldesa para el proyecto de futuro de San Bartolomé de Tirajana.